¡Suscríbete al canal! ¿Andy sos vos? Soy la mamá de Sofía ¿Qué tal? Soy Pablo, el papá de Martín ¿Cómo el papá? Que se quede a dormir esta noche acá Que reflexione y mañana hablan tranquila La fui a ver a la casa de Martín Ahí conocí a la madre y al padre, ¿puede ser? Dana, ¿cómo andan con el tema del escolazo? Porque sé que se jugó hasta la dentadura ¡Cabra, entendí! Por eso siempre le faltó plata a la billetera Sofía, apareciste, mi amor Sí ¿Vos a la me lo me ibas a avisar? ¿Ya sabías algo de ella? ¡Carajo, pasa acá! Decidí confeccionar un contrato prenuptial Yo no necesito nada Yo quiero estar con vos porque te quiero Gracias, Andy me hizo muy bien hablar con vos Qué bueno, me alegro Siempre fuiste un tipo resensible Me fuiste como, siempre fuiste inteligente Bueno Sensible Qué bueno, qué bueno Especial Estás muy bien Oye ¿Qué es esto? Bueno Tranqui, tranqui Es que solo más Es que sí, ¿no? Solo más ¿Sabes qué pasa? No, en serio que yo te veo un poco como sensibilizada Un poco, digamos, perdida ¿Por qué? No, qué sé yo Todo eso del viaje al sur, por ejemplo Sí, ¿qué tiene de malo? Está perfecto Me imaginé una vida re linda ahí con Sofía El sur es tranquilo, viste Te desestresa todas las cosas en la ciudad ¿Qué? No, no Me parece que te estás engañando, viste Es la misma historia de siempre, viste Te enganchás con un tipo que te va a tirar un hueso Pero no lo haces por amor Lo haces por desesperación, ¿entendés? Escuchame, vos La vida al aire libre, la naturaleza te chupan un huevo Oh, qué malo No, es que alguien te lo tiene que decir O sea, no podés seguir viviendo así, ¿entendés? Pero, ¿por qué no? Si es la única manera que conozco No, no Aprendé 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 una nueva Yo qué sé Vos, digo, tenés todo, viste Tenés potencial, sos linda Tenés onda No podés vivir siempre enganchada en las bolas de un chabón ¿Me querés decir cómo haces? ¿Qué cosa? ¿Cómo haces para entenderme tan bien? Me sacaste la foto al toque ¿Otra vez? ¿Qué? No, debe ser que a mí me escuchás porque no tenés nada para sacar ¿Me entiendes? Me das vueltas y no te cae ni una sola moneda ¿Ves que sos malo? ¿Soy malo o soy divino? ¿En qué quedamos? Porque al final ando medio confundido últimamente ¿Querés que te aclare las cosas? Me parece que más que aclarar vos Lo que querés es confundirme más ¿No querés que probemos? Que yo recuerdo y nos llevábamos re bien Sí, yo también recuerdo eso mismo Pero en realidad, viste O sea, ahora ando medio enquilombado Porque tengo que entregar a los perros Y yo qué sé, después, viste, te vas a hacer casa por casa ¿Eso es un sí o un no? Eso es un sí Te voy a ayudar con tu vida A potenciar lo que haya que potenciar A tener como... Y con lo de la piba también Y lo otro, digo, lo vamos viendo así como va Ok Lo tomo Vení, gala, vení, 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 vení Vení a este ¡Hola! Hijita, mi amor, ¿qué sabe de golfer? ¡Gotser, papá, Gotser! No sé nada, no sé nada ¿Y lo que te cargué entonces? No sé, papá, de eso, olvídate Pero, mi amor, a ver, ¿qué te pasa? Mi vida, yo te lo estoy pidiendo por la empresa Este muchacho es un gran valor Sí, sí, un gran valor, sí Dale Mi vida, tenés que ayudarme Si vos lo conocés bien, ¿no? ¿O no? No, papá, no te equivoques Yo no lo conozco bien Es más, me dejo llevar por las apariencias Y me suelo equivocar Bueno, viejo, te tengo que cortar, chau ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias. 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 Llegaste vos justo. A ver, ¿dónde te metiste? Porque yo estoy preocupado. Quiero saber dónde metiste. Bueno, me tomé un par de días para pensar un par de cosas. Juanchino empieza, ¿sí? Ah, ¿y por eso te vas sin avisar? Si nadie sabe nada de vos. ¡Me tenés harta! Siempre lo mismo. Con vos controlándome la vida. A ver qué hago. Qué dejo de hacer. Con quién, cómo. Siempre sos vos, loco. Sofía, yo nada más quería saber porque... ¡Vos! ¡Vos! ¡Seguís con vos! ¡Y vos mismo! ¡Cansada me tenés! ¡Harta! ¿Qué le pasa? ¿Estás loca? ¿Soy nerviosa por qué? Sí, cosa de mujeres, ¿viste? Esas cosas que le dan a mujeres. ¿Cómo? ¿Quieres que decís que está embarazada? Me muero si está embarazada. No, vos va a estar embarazada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sé yo? Me estás diciendo cosas de mujeres. Sí, qué... Las hormonas, el embarazo, ¿viste? Esas cosas... No, ¿qué tiene que ver eso, viste? Que la mina de un día está bien, un día está más, nada más. Ah, porque vos sabés mucho de mina, ¿no? ¿Qué tal es el librito? No, no, yo no sé nada de mina. Pero embarazada, no, una locura. ¿Sabés qué no sé? Yo lo voy a pensar. ¿Qué? Lo sé. ¿Eso es un sí o un no? Eso es un sí, te voy a ayudar a hacer de tu vida, viste, algo más potenciado y con lo de la piba y todo eso. Y lo otro lo vamos viendo, digamos, en las cosas aparte, ¿no? Hmm. ¿Te parece? No. Pero bueno, esperaré. Si en cualquier momento te mato de esas otra vez, eh. Está de cuero. Juana, ¿qué hago? ¿Qué? 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 Cada vez que subo un ascensor y estás vos, tienes unas ganas que se descompone. Porfa, la que se va a descomponer no soy yo si vos seguís eligiendo el camino más difícil en vez de elegir estar conmigo, que es lo más fácil del mundo, no entiendo. No, fácil, fácil para vos, para mí no. Ayer tuviste una oportunidad espectacular para decirle a tu mujer que vos estás conmigo. Y no la aprovechaste, ¿me podés explicar por qué? Porque me parecía violento. Ah, mirá. ¿Qué pasa? ¿Te estás volviendo para atrás? No, yo no me vuelvo para atrás. Vos me empujás para atrás, me estás tirando atrás de la pollera de tu mujer y desde ahí escondida yo no puedo ver nada. Terminá de hacer eso conmigo. Porque te aviso una cosa, me estás empujando a un matrimonio que me va a convertir en tu jefa, me va a convertir en tu suegra. Yo no sé si te conviene esa estrategia a vos. ¿Vos me estás amenazando? No te estoy amenazando, no te estoy diciendo simplemente que cuando te da la empresa acá en este escote que ves, ahí vas a tener beneficios o te vas a tener que tener las consecuencias. No sé, vos fíjate. Perdón. 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 Por favor. ¿Qué pasó? Pero Cataño se me vino encima. Me tropecé. ¿Con qué se tropezó? Porque yo estaba como pegada con este porque tardaba mucho y entonces me traigo a toda la gente para este piso. Bueno. Se ve que eso generó vibración, un cortocircuito por ahí tembló, ¿no? Sí, sí, por ahí, no te preocupes, igual todo bien. Todo bien. Me miraron con una cara de asustado. Te estoy diciendo que todo bien. Tampoco, que no te preocupes. Ustedes salen. Sí, estamos saliendo. ¿Qué? ¿De la Science Store? ¿Preguntás? Sí, estamos saliendo. Por favor. ¿Te hablas de una pregunta? Dos. ¿Cómo nos ves a nosotros como pareja? De trabajo. ¿De trabajo? Sí. Ah. ¿Cómo nos ves? Porque nosotros veníamos discutiendo esto en la censura, así, vehementemente, ¿no? Diciendo, nosotros tenemos muchas responsabilidades, cada uno con su grupo de trabajo. Y como que no se están alineando y eso me preocupa a mí, ¿no? Claro. A mí tiene que ver con cómo nosotros bajamos esa línea, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, yo qué sé, no sé, creo que es súper bien. Me parece que está buena la pareja de trabajo. Bueno, me encanta. Pato, escuchame una cosa. Sí. Llegaron unos informes de la semana pasada. ¿Qué hago? Cuando vuelvas me los traes, yo te enseño a subirlos en la compu. Te los llevamos a vos, ¿querés? Sí. Dale, ¿hacemos así? Dale. ¡Genia! Igualmente. ¡Capa! Yo siempre fui así. Culo veo, culo quiero. Me dejo llevar por el instinto que le dicen, ¿no? Lo que me late. A mí me mueve el amor. Ajá. Ajá. Y si no me muevo es porque no llego y agarro un pedazo de pizza o un control remoto, me lo alcanza Betty para no moverme. Claro. Bueno, entonces digamos que vos te moves gracias a Betty. Si no, podrías estar tirado ahí, aburrido. No, no, ni ahí, no, nada que ver, aburrirme jamás. Por ahí me pudro de algo, pero yo soy un carrusel, no me detengo. ¿Sabés cómo me dicen a mí, doctora? Sí, Tuca. Sí, Tuca es el sobrenombre, no, no. Sí. Me dicen The Great Big Master of Diversion. Si querés te lo traduzco al castellano. A ver. Sí. El gran maestro de la diversión. ¿No tenés idea de la cantidad de fiestas que he organizado? No, no sé. ¿Cuántas fiestas has organizado, Tuca? Qué sé yo, cuántas. ¿Cómo me preguntas eso? No sé cuántas fiestas. Es una... Calculá, la edad que tengo, tres por semana, es... No sé, no soy bueno en las matemáticas, no es lo mío. Bueno, este... Continúa, continúa, porque no, 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 no. No me digas que es uno de tus pacientes famosos. No. No, no, es para mí, no tengo a nadie citado ahora, así que continúa. Oh, bueno, bueno, bueno. Permiso, no es culpa. Sí, yo te espero, no te preocupes. Ay. No sé lo que te pasó, pero estás con un paciente, así que ahora no, no puedo. Es Tuca. ¿Tuca? Sí, Tuca. ¿No te dijo lo de Andrés? ¿Lo de Andrés? Sí. ¿Vos querés que yo viole el secreto profesional acá, en mi templo? No, no, Loli, no. ¿Qué hacen? Sentate, hijo, tenemos que hablar sobre algo muy importante. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué es lo que me quieren hablar? O sea... ¿Tiene algo que ver con tu color de pelo? ¿Qué, qué, qué es? Lo que pasa es que nosotros no se lo queremos decir a tu hermana hasta que termine la facultad para que ella se quede tranquila. Díganlo de uno, dale, dale. Bueno, sobre todo este tiempo, nosotros estuvimos esperando hasta que ustedes, digamos, se realizaran, se orientaran en la vida y viendo que tu orientación ya está orientada, no pudimos esperar más. Sí, sí, díganlo, díganlo de uno, o sea, díganlo... Nos vamos a separar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, era eso! Nada más que eso, ¿vas a decir? ¿Eh? ¿Yo qué sé? Yo pensé que ibas a llorar. ¿Llorar? No, llorar, llorar lloraría si ustedes siguieran juntos, ma. O sea, vos no sabés lo que es estar acá todo el día escuchándolos a ustedes. Llorar lloraría si siguieran juntos. Es por tu padre que habla por los dos. ¿Te das cuenta? La televisión... ...es mi única compañía. Y mejor tener televisores que hijos. ¿Lo que pidió, señor? Bueno, ¿el auto está listo? Por supo y los vidrios reluciente. Así puede apreciar el paisaje... Bueno, para mirar que venís conmigo vos, eh. ¿A dónde? Después te explico. ¡Sí, señor! ¡Ay, permiso, Walter! ¿Qué pasa con el tráfico en China? ¿Cómo es el tema? ¿Van por la derecha, por la izquierda, van todos juntos, por el... ¡Ah, no! Van esos carritos amorosos tirados por seres humanos. ¡Qué horror! ¡Chara! ¡Buen día! ¡Hola! Mi amor. ¿Soy loco, vos? ¿Por qué? Te dejaste esto en mi casa. Es el... el contrato. No, no, es que lo dejé. Yo sé lo que es. Pero venís. ¿Qué? Cuidate, Patrick, por favor. Es otra cosa. Me da frío pensar en eso. Sí. Esa cosa pasa por otro lado, cuando hay sentimiento, cuando hay amor, eso es. Yo sé que sí. Pero bueno, a mí también me da una fea sensación. Sí. El contrato pronuncial. Pero por otro lado pienso que es la única manera de evitar que la gente hable mal de nosotros. Nunca me preocupo. La gente me va a preocupar ahora, justamente, no. Igual no me podés hacer el favor de leerlo, por favor. Sí lo vas a un abogado, amigo. ¿Es largo? Es bastante largo, por favor. ¿Querés que lo leamos juntos? No, yo ya lo sé. ¿Lo podés leer vos? Bueno, lo voy a leer. Lo prometes que lo vas a leer. Sí, 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 sí. 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 Lo voy a trabajar. ¡Así me gusta, Matt Kahn! Lo lees, ¿eh? Sí. Oye, Martín. ¿Qué? ¿No te dijo nada Sofi? No, no me dijo nada. No sé, viste, cuando yo llegué, por ahí te contó algo. ¿De qué hablaban? Contame. No, no, no. Que no me dijo nada. Yo había llegado hace dos minutos y después llegaste vos, la saludaste y listo. No sé, está rara. Mirá, está más gordita. Le crecieron las tetitas, no sé. No sé. ¿Sabés que para mí está embarazada? No la tenés con eso, no lo sé. Sí, está embarazada. Confía en mí. Está embarazada. Mi viejo me mata. Mi viejo me mata. Yo me quiero matar también. Ey. ¿Estás seguro que no sabés nada vos? Otra vez. Otra vez. Bueno, sí, cárguenme, cárguenme. Vamos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Suspendiste la reunión? Sí, sí, sí. Tengo algo urgente que hacer. ¿Pero qué pasó? ¿Algo grave? No, no es nada grave. Hablando de eso, escuchame. Hablo con Loli, de este muchacho golfer. Y me dice, es bárbaro. Después le pregunto otra vez y no sé, no sé qué le pasa a Loli con golfer. No, no sé, la verdad ni me importa. Todo lo que tenga que ver con este tipo me tiene como sin cuidado. Es un tipo muy limitado, cortito, faltito. No, no, no creo que sea una buena idea que esté en esta empresa. Me interesa lo que me decís. Me interesa tu opinión. Pero cuando yo te la pido. Loli, esto es un consultorio médico, digamos. No es una verdulería. No, no. No pude llegar y me interrumpís una sesión cuando yo estoy con un paciente. No está bien eso. Pero si estabas con Tuca, no era un paciente. Nene, yo vine re loca. No entendés. No, no entiendo. Algo me perdí porque no estoy entendiendo. Bueno, te lo explico. Lo vi Andrés Gonser besándose con Inés, la madre de Sofía. Lo entiendo. No, todavía no. Yo tampoco. Sofía, Andrés, Inés, se me están mezclando los personajes. No sé ni de qué película me hablas. Sí, a mí también se me mezclan los personajes. Tu cacá en tu consultorio no fuiste capaz de preguntarle nada, o sacarle algo de lo de Andrés. ¿Sabés quién me está mareando? ¿Por qué? Primero, o sea, ¿vos pensás que yo le sonsaco información a un paciente para pasarse la otra? No. No. Ok. Nada, nada, nada. Nada, nada. Volvamos, volvamos. No puedo creer cómo Andrés es igual a todos los tipos. Un salta para el final. ¿Qué pasaste que era? Ah, cierto. A él le pasaba por otro lado. Y por supuesto que le pasa por otro lado. Mirá por dónde le pasa. Sí. No sé qué hace con una mina como esa. Si son distintos. Se habrán gustado. Capaz que se conocían desde antes, no sabés. Capaz que tienen una historia en conjunto. O los presentó Martín, así, este... ¿Verdad? El papá, la mamá, bueno. No sé qué le habrá dicho. Y se enamoraron, se gustaron. ¿Qué? Se sintieron almas gemelas. ¿Qué van a ser almas gemelas? Es que no tienen nada que ver, nena. Bueno, vos no tenés nada que ver tampoco con Götzer. Y sin embargo tienen un hijo en común, fíjate. Bueno. ¡Ah! ¿Qué? Mirá si Sofía es hija de Andrés. Y Martincito se enamoró de su hermana. Ay, nena. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Son cosas que pueden pasar perfectamente. Mirá si era un semental Götzer a los 19 y andaba ahí, este, desparramando por todos lados y tiene hijos por toda la ciudad. Puede pasar que el tipo donde ponga el ojo pone la bala, pone la flecha y... Cualquier cosa estás diciendo. Mirá dónde vengo a buscar. Yo, tranquilidad. Si querés llegar... Y ves. ¿Para qué va a tener? ¿La tenés a su hija en tu casa? Si no, no, no. Esto es mío. Está bien. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Los pocillos de la tía Ruth te lo podés llevar porque son ordinarios y si además siempre los odía. Claro, claro, claro. Le decís eso porque son de mi tía. Como si los de la tía Berta fueran mejores. Y encima están impares. Ahora están pares. Perfecto. Bueno, yo me quedo con el televisor, ¿eh? ¿Con el control remoto me quedo? No, no, no. El control remoto. No, de ninguna manera. ¡Dámelo! ¡El control remoto! Puede ser un vecino. No me hagan montar en cólera. Ana, dame ese control remoto. Tengo un brazo lastimado. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Sí. Ahí vengo a verlo a Andy, ¿sí? El control. Dame el control. Si vos te llevas el televisor, yo te rompo el carné de Atlanta. No, no. El carné de Atlanta no, ¿eh? Me rompé ese carné de Atlanta y yo me quedo con las fotos de Miramar. ¡Déjeme tranquilo! ¡Soy yo! ¡Ah! En estos momentos te digo, ustedes están en uno de esos refugios antibombas. Mi viejo están para el parricidio. Sí. Estuve viendo. Están haciendo divisiones de bienes materiales. Sí, parece que se separan. ¿Y quién se va a quedar con la tenencia de ustedes? Con la tenencia de mis huevos quedan en una carretilla. Digo, los tengo inflados así y hacete cargo vos, porque vos con esa boca detonaste todo. Pará, pará, pará. Quedate tranquilo. Tengo noticias maravillosas. Por esta incontinencia verbal estoy haciendo ahora terapia con Vicky La Unida. Mentira, mentira. ¿Sí? ¿Cómo le enganchaste? ¿Qué le dijiste? Me dio una devolución extraordinaria. ¿En serio? ¿Qué te dijo? Me dijo que mi falta de lactancia materna la reemplacé por la ingesta de alcohol. Mentira. Hola, Loli. Habla Inés. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué necesitas? Bueno, en principio saber de Sofía. Bien, muy bien, Sofía. Muy bien. ¿En el colegio con Martín? Ay, buenísimo. Loli, perdóname que te siga hinchando, ¿no? Pero necesito que me ayudes. Tengo que hablar con Sofía. Tengo que decirle algo muy importante. ¿Algo importante? ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún cambio de idea? ¿Algún cambio de novio? No. Por ahora, no. Pero estuve hablando con una persona muy especial. Y ya sé lo que tengo que hacer. Una persona muy especial. Mirá vos. Qué bien. Sí. Uno de esos ángeles que hay en el camino que te abre los ojos y te ayudan a encarrilar. Te encontraste con un ángel en el camino. Pero qué suerte que tenés vos también, ¿eh? Qué bien. Bueno. Dale, dale. Sí. Después venite para casa si vís a la nena. Dale. Chaucito. Odio. Odio. Demasiado sentimiento, Loli, para ella. Yo sé quién me puede ayudar. Uy, Tim. ¿Qué onda? Este... No, no. Quédate. ¿Por qué? Quédate que hoy es mi oportunidad. Dame, dame, dame un minuto que tengo un paciente sorpresa. Hola. Adelante, Pabrito. Pablo. Pablo. Hace veinte minutos que estoy esperando afuera. Ay, hola. Hola. ¿Terminó tu turno? Eh... No, 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 no. Ah, porque yo tenía menos diez y son y cuarto. Sí. Ay, te pido mil disculpas. Perdón. Yo no tenía turno, en realidad. Ah, porque era mi hora. No se peleen. Voy a aprovechar la ocasión para presentarlos porque ella es mi amiga de toda la vida. Sí. ¿Cómo te va? ¡Saludalo! ¡Pablito! ¡Qué gusto! Pablo. Pablo, Pablo. ¡Qué gusto! Vos sabés que ella me habló mucho de vos. Sí. Sí. Como artista. Por supuesto. Como artista. Obvio. No, no. Si no me va a pensar que estoy diciendo cosas que no... No, nada que ver. Loli, sí. La del pase a perros, ¿no? Loli. Ya. Fuera. Vamos, vamos, vamos. Porque tengo que atentar. Ah, pues. Se me pasa. ¿Qué es ese día? Chau, Pablo. ¡Ahora no pasa la vida! Me encanta. No, no. Habló de mi compulsión que tengo así hacia el ocio. De mi falta de compromiso a la realidad. Pero también me dijo que yo tenía un gran talento. ¿Cuál? Para organizar jodas. ¿O no? Soy extraordinario para eso. Y lo he hecho en forma amateur, ¿te das cuenta? Tengo que sacar un rédito de todo esto. ¿De qué rédito? Si la pasás bien, ¿cuál es el rédito que tenés que sacar? Tengo que profesionalizarlo. Tengo que hacerlo científicamente de alguna manera. ¿Cómo rédito? Estoy haciendo esto así porque sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te pasa? No, no estoy en el día más lúcido para hablar de estas cosas, man. Mmm, claro. Perdón. Viejos. No, ¿qué mi viejo? Eso lo tengo re asumido y está todo bien. No, no. Inés. Inés. Me partió la boca literalmente luego. Creídense que water revive, man. Sí, que de verdad que quiere darme murra, ¿entendés? Dale, y hacelo por mí, dale. No puedo, no, no puedo porque es una mina que está muy perdida, ¿entendés? Está mal. Pero es el mejor momento, Andy. Cuando agarrás a esta mujer, a cualquier mujer, ya te lo dije, en baja, tenés que agarrarla y decirle, venís y si estás conmigo, apóyate en mi hombro así y después le bajás. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Ay, muñeco! Echa la bola. No es así, no es así. No, 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 loco. Ubicate, ubicate porque, o sea, no. Ustedes tienen lo de Loli, amor. No, Loli está en otra, Loli está en otra, está todo bien. El tema es que la historia que tiene Martincito con Sofía, viste, se presta para lo raro. ¡Maravilloso! Reunión cumbre, todos contra todos. Esto puede ser un hecho histórico. Padre e hijo versus madre e hija. No. Martincito no le va a hacer asco a la veterana. No, no. Y al final te voy a dar la razón. Estaba odiado con lo de la fiesta de reunión de graduados, pero me terminé divirtiendo. ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí. Y en la comparación te digo que es algo bien parada. ¡Oh! ¿Cómo estarán tus compañeros entonces, mamita? ¿A qué fue de que hoy vas? ¿Eh? ¿Por qué decís eso? No, por nada. ¿Cantaste? Contame un poco más cómo fue. Canté dos horas. Cantaba una. Y yo pensé que ellos no sabían mis canciones porque nunca venían a mis recitales. Pero ahora se sabían todas las canciones y hasta los nenes cantaban, viste. Ah, que los chicos te cantan porque eso es un clásico. Ya estás ahí arriba, eh. ¿Y entonces por qué me siguen diciendo Pablito? ¿Vos te das cuenta que avanzás un casillero y retrocedes cinco? Porque el tema de Pablito ya estaba. Ya lo terminamos. Nos llevó unas cuantas sesiones, años de terapia. Y pensé que ya... Pero no. O sea, el tema sigue. ¿Sabes qué? Por hoy terminemos. Terminemos, Pablito, porque esto la verdad... ¡Pero ves! Hasta vos te cuesta decirme, Pablo. Tengo dos semejantes... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hechos! ¡Acciones! ¡No palabras! ¡Pablito! ¡No palabras! ¡Acciones! ¡Vamos! ¡Pablo! 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 Yo me quedo acá. De la casa te vamos. No, no. De ninguna manera. Esta casa la compré yo con el sudor de mi frente. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Que te crié a todos los hijos. Año tras año criaron a tus hijos. Se criaron solos y así les va, pobrecitos. Los dan pie con bola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te reís? ¡Pero por favor! Mirá si los hubieras criado vos como serían. Yo les di la posibilidad de elegir. Si los hubieras criado vos, no sé dónde estarían. Mirá lo bien que están en este mundo. ¡Cállate! ¡Cállate! Si hay un ejemplo de buena conducta en esta casa, ese soy yo. Pero por favor, ahora te veo como viene la mano. Es un milagro que nuestros hijos no hayan salido crupieros, quiñeleros. ¡Soy! ¡Soy la vergüenza de la familia! Y yo de esta casa solamente salgo con los pies para adelante para el cementerio y la tabla. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me perdí entre medio de nos vamos a separar civilizadamente y esto de la guerra de los Götzer? Yo soy Dana Blatt. Y bien que me decía papá. Blatt de Götzer no pega. Ese hombre no tiene ganas de progresar, no tiene ambiciones. Mira cómo se dio todo. Lo único que tiene ganas de tener en la mano es el control del televisor. ¿Sabes qué? Mátense. Mátense, pero no salpiquen sangre alrededor. ¿Está claro? Son un papelón, son un mamarracho. Y si se van a decir la cosa, díganse de cara en la cara y no hagan juicio de todas esas caretadas. Mátense, son un mamarracho. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿La que va a tener razón? Qué lástima, eh. No sé cómo llegar a esta situación, pero me da una lástima. Falsini. Hola, Vero. ¿Cómo te va? ¿Qué haces acá? Eh, quería hablar un segundito con vos. ¿Sobre? Quiero saber todo sobre Andrés. ¿Qué hora es? Once horas, veinte minutos, tres segundos, cuatro, cinco. ¿Cuánto hace que estamos dando vuelta por acá? Y hace veinticinco minutos, diecisiete segundos. ¡No me des los segundos, viejo! Por favor. Por favor. A nadie espere tanto, ni en el parto de Loli espere tanto. Ahí está. ¿Quién es el individuo ese que está al lado de Walden? Ay, no sé, no lo conozco. Vos en F.I. no durás una semana, Ana. Señores, vengan conmigo. ¡Gosse! Te estamos buscando. ¡Qué cari pela! ¡Este debe ser de la mafia china! ¡Tu vieja debe tener una deuda con el supermercado! ¡Ah, no! Clemente Falsini, ahora me cierra todo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué atropello? ¿Qué pasa? No, 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 que quede claro, ¿eh? Que mi amigo no se va a prostituir con nada, ¿eh? Con nadie ni nada ¡Calmate, chiquito! Ahora vamos a hablar de negocios Vamos a hablar de negocios Vamos a hablar de negocios Los vi ahí besándose, qué sé yo, quería saber qué onda ¿Qué onda, qué? Falsini, no entiendo ¿Qué querés? ¿Que te haga un dibujito? No, 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 no hace falta, quiero entender Quiero entender, quiero saber qué hace Andrés besándose Con la madre de Sofía, que a la vez es la novia de Martín No sé, la verdad, sí, sentate Yo no tengo idea, yo lo que sé es que Le paseaba al perro, esta mina, hace mucho Qué sé yo, viste, de vez en cuando le hacía algún favor Pero bueno, como a tantas otras clientas, no pasa nada ¿Un favor cómo? ¿De qué? Que se la curtía, sí, que se la curtía A ella y a otras tantas Ah, mirá, qué bien, qué gráfica Mirá, por si no sabías, la verdad Gotzer de Virgen no tiene un pelo Loli Ah, me olvidaba que ya sí lo sabías Qué tonta Claro, sí, ya sé No, bueno En realidad lo que quiero saber es que Qué onda, ellos tienen una relación importante Tuvieron, fue fuerte ¿No? No No, Andy no tiene ese tipo de relaciones Con nadie, te diría Ajá, entiendo No, no estoy tan segura que lo entiendas Pero bueno, problema tuyo, cada uno sabe Sí, entiendo, entiendo, perfecto Y ahora, ¿por qué vuelven a estar juntos? No sé, no sé La mina esa, a mí, la verdad, yo ya se lo dije Me parece un bardo O sea, malas noticias, viste No, no, no me parece una buena idea De hecho, ya una vez termina, viste, corrido Casi le pegan un tiro del macho de esa piba Sí, sí ¿Le disparó el tipo? Sí, por eso, no Yo se lo dije O sea, si a vos no te gusta que esté con ella Imaginate a mí menos No, no me gusta No me gusta un carajo Bueno, igual Que haga lo que quiera Obvio No lo sé, ni hablar Obvio Bueno No le digas que estuve acá, así que Olvídate Secreto nuestro, qué sé yo Tampoco que somos amigas ni nada, pero No, no, no somos amigas No, no, no le digo No somos amigas, que quede claro Sí Bueno Bueno Bueno, gracias Pero nos estamos bien Que estés bien Chao, vos también ¿Vos te crees que yo me llamo un cheque en blanco? ¿Te crees que me llamo un velero? ¿Te crees que me llamo una casa en el mejor lugar de la ciudad? ¿Eso crees? No ¿Y? No, yo creo todo, falsini Lo que no creo es yo trabajando en una empresa como la suya No creo porque no nací para marcar tarjeta A ver si me entiendes Pero no se puede fumar acá No Sí Sí Un criadero, un criadero de perros De la raza que más te guste Dale ¿Eh? Eso va ¿Te gusta? ¿Está bien? Yo no soy criador Yo soy paseador O paseante ¿Y cuál es el problema? Pasear los perros en Macán Por adentro Por las oficinas que están bárbaras Pueden orinar y todo ahí Y después se limpia Sí, sí, perfecto Yo no voy a agarrar Decime una Yo sé lo que te pasa Yo sé lo que te pasa Es con... Sí, claro Es con Loli ¿Eh? No sé Negámelo El problema es con Loli ¿No? Por supuesto que se lo niego Está tirando para atrás Loli ¿Por qué piensa eso? Decime una cosa Decime la verdad Total, acá estamos Solo no hay problema ¿Qué es lo que pasa con Loli? La verdad Te digo la verdad Yo a Clemente le dije que sabía inglés Porque había tenido en el colegio tres años Pero el tema es que me la llevé dos veces previa Y la última vez aprobé Porque el profesor era tipo un baboso Y yo me fui toda ajustada ¿Viste? Bueno Y entonces Lo que está pasando Es que tengo que mandar unos mails A una empresa de Massachusetts Massachusetts ¿De Massachusetts? Sí De Massachusetts De Massachusetts Repetí conmigo Trabajas en una empresa muy importante Tenés que decirlo bien A ver, pará Massachusetts Massachusetts ¡Eh! Massachusetts Sí, Massachusetts Perfecto Mirá que bien que te sale Bueno, y quería saber Si voy bien Escribiendo el mail Voy a ver Uy, papá ¿Qué? Hay un tema acá con el estilo De redacción ¿No? Bastante Importante Y otra cosa es La ortografía Porque en Massachusetts No va con Z Va con S ¿No? No, para empezar Digamos Fácil Te puedes meter en internet Y te sale en un minuto Cómo se escribe Pero no importa La palabra alimentation Es una palabra que no existe Porque en este caso Tendrías que usar Nutrition Nutrition Te lo voy a anotar Nutrition 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 Ahí está Es muy importante que hables bien Gaby, ¿no? Porque vos Es como una carta de presentación Perfecto Acá vas a poner Specific formula Fórmula Fórmula Escribe como en castellano Fórmula Tal cual en español Te lo estoy escribiendo acá Para que no tenga ninguna duda Después cuando te despedís Este tema del bye No va ¿Por qué no estás chateando Con un par de amigos? Ojalá Ojalá ¿Entendés? Sí Estás hablando con una empresa Es una persona responsable Entonces, ¿qué pones? Goodbye Yours No Senciales O Yours Faithfully Eso también te lo tengo que escribir O lo podés resolver No, 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 no Porque tengo un montón de cosas para hacer ¿Vale? Genial No puedo creer Lo bocho que sos O sea, que tengas ese Lomazo Y esa cabeza ¿Entendés yo? Con ese bocho No sé No sé Un candidato Pero tipo increíble Tendría Como entonces Permiso ¿Podemos hablar? Por supuesto Decime Decinos Tiene que ver con la estrategia De avance del marketing A solas Ay, sorry, sorry Faithfully, faithfully Ay, por lo de 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 ¿Qué decís? ¿Qué pasó? ¿Qué querés? Dejamos algo inconcluso, ¿no? Nosotros vivimos algo inconcluso Parece que a vos te encantan Las cosas sin terminar Eh, ¿sabés que no? ¿No? Vine a que terminemos con eso que dejamos inconcluso ¿Y? La sala de máquinas Dame cinco minutos Me parece un poco incómodo En la sala de máquinas Sí, de cinco minutos y te doy Y te demuestro Todo lo que siento por vos Tengo tantas cosas que hacer en este momento Muchas cosas que resolver Que son importantes Para la empresa Pero Por ahí a lo largo del día Encontramos un bachecito Y después nos vemos ¿Te debes plata? Sí Uy, yo le doy a ella Le debes plata y ese problema No tenga ningún problema Está saldado eso Vamos Firmás algo Algo lindo Y después nos vamos Y nos divertimos Y movemos la cola Como dos perros A ver, a ver Falcín El tiempo para mí Justamente es algo Que para mí no tiene Un valor de compra Que se cotiza A ver, por ejemplo Que es algo que a usted le interese mucho Que sea invaluable En la vida ¿De qué? En la vida ¿De la...? ¿Eh? Para mí es el tiempo Ah, no Pero yo no voy a comprar Yo quiero tu know-how A ver, yo no sé lo que es el know-how Pero Mira, en vez del know Te doy el no Y en vez del know-how Te doy el ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja ¿Entendiste, chino? Dice No, ja Decime Tu mujer Tu mujer sabe Que te estás perdiendo La oportunidad más importante De tu vida No, mi mujer no sabe No existe, mi mujer ¿Cómo decís eso? No te puede decir eso De tu mujer Mi mujer no existe Porque no tengo mujer El señor Falcín No, no No era la... No era la... Yo, con todo respeto Ya estaría Yo ya estaría Yo ya estoy bien Y yo ya estaría A Falcín Nunca nadie le dijo que no Yo voy a encontrar Tu telón de aquí Le vas a ver Sí, no Busca el telón Y le van a dar El que busca encuentro Yo ya estaría Ya me quemaron Un poquito Qué edad Te goce No te quise una Qué edad El aire libre No te toco, no te toco Te toco, te hago lo que quiero Mirá, mirá, mirá Qué miedo que tenés Ja, ja, ja Mirá No te estoy tocando el aire No te toco a vos Mirá, mirá Mirá Ahí tenés Ahí tenés ¿Eh? Ja, ja Te dio miedo, eh Te salvó la campana Si no te hacía papilla Te cortaba todavía Juliana, eh Cuiki Cuiki tenés, eh Loquito Loquito Vamos Vamos Vení, vení Me hizo reír, eh Ay, qué mal De pronto me agarró Como una risa Como una alegría Hace tiempo que no me reía así De cuando era chico ¿Vos no, eh? Vos te amas un poco mareado Yo estoy un poco mareado ¿Eh? Qué peludo No sé ¿No me agarró? Te he hecho pelotudo Qué peludo Sofí, 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 Sofí Escúchame, hey, hey, hey Escúchame, escúchame No, es escúchame Quería decirte que Que yo te van con serio Que me hago cargo de la situación Que pago lo que sea Para solucionar este problema En serio ¿De quién me estás hablando? No, de qué te estoy hablando Dale, te lo taga la tonta O sea, yo te van con serio Pero si mi viejo se entera Que estás embarazada Me cuelga de los huevos Y me mata O sea, yo te quiero igual Pero me mata ¿De qué estás hablando, Juan? ¿De qué embarazo me hablás? ¿De qué me estás hablando? Ah, no estás embarazada Yo pensé Te lo juro que yo pensé Que estás embarazada Ese es el problema con vos Vos no pensás Vos no pensás Porque sos un monito Un monito Y por eso te juntás Con esta manga de infradotados Porque vos sos el peor infradotado De todos Sí, sos un infradotado Y un egoísta de mierda, Juan Y me tenés harta Harta de vos Estoy cansada No te acordás de mis cumpleaños Me dejás plantada Cada vez que salimos No compartís mi familia No compartís mis amigos No te importó nada Nunca te importó nada, Juan A ver, ¿qué es tan importante? ¿Qué es lo que te pasa? A ver, contá, contá todo, dale Vamos ¿Quieres saber qué me pasa? Sí, quiero saber Estoy enamorada de otro ¡Catallo, traidor! ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Te voy a matar, maricón! ¿Qué te tenés que esconder atrás de él? ¿Eh? ¡Vení, vení, vení! ¿Eh? ¿Qué te metés con mi novia? Vos no te mereces una mina chica ¡Vos no te mereces una mina chica! ¡Vos no te mereces una mina chica! ¡Vení a hacérmelo la cara! 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 ¿Ah, sí? ¡Eso es una trola como tu vieja! ¡Ay, no la decís así! ¡Martín, pará, por favor! ¡Qué glamour, eh! Fíjate esta Flor, ¿está el pibe de la moto abajo? ¿Le das esto? ¿Él sabe dónde llevarlo? Dale, Bárbaro, te doy ¿Qué pasa entre nosotros, eh? ¿Cómo no empiezas, Pablo? ¿Estás a full? Sí, no sabés cómo ¿Me mostrás? Yo te quiero mostrar Pero vos no me haces lugar Tenés tu única oportunidad En cinco minutos En la sala de máquinas ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo no se va a hablar? ¡Help! 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 ¡Por favor, Pablo! ¡Por favor! Me pasó algo terrible No entiendo nada De lo que me dicen los chabones O sea, me pusieron algo así Como que no hacen más La fórmula pacífica ¿Entendés? ¿Y quién habló de la fórmula pacífica? Habla bien ¿Me haces el favor? Yo dije Specific formula Es más, te lo escribí yo en el papel ¿Qué? ¿Qué mandaste? ¿Pero escribiste mal? ¿Qué te interesa? 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 Bueno, perfecto Tratá que no Quedate tranquila Thank you, pato Thank you Me dicen cocodrío sin dientes ¿Por qué? Porque se defiende con la cola A ver, tenés los ojos como achinados ¡Ay, qué loco! ¿Cómo también, señor? Hola, hola, patrín Hola ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a una reunión Dale Una reunión ahora En Navidad la vamos a hacer En Navidad, es simplemente Una reunión No, la reunión, llamála Patricia Vamos a hacer la reunión en el No tenés cerro Porque toma helado ¿Por qué no le manda a buscar unos helados? ¿Qué querés? ¿Defruta? ¿Pero qué es que así? ¿Me va a llevar el cerebro? No, mi amor ¿Qué pasó? No, 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 está todo bien Está todo bien, no hay ningún problema No pasa, nos agarramos a piña pero afuera del colegio y no nos vio nadie Está todo bajo control, ya está ¿Pero qué? ¿Fue para defenderlo o no? No, ya no lo tengo que defender más Una bestia, se le tiró encima increíble Una hermisa ¿Qué haces? ¿Qué toca? Un pedazo de carne, algo ¿Para qué? ¿Para ponerle la nariz? No, ¿qué le haré? Quiero comer algo No coman, no se han muerto de... Escuchame, ¿por qué se pelearon esta vez? No, por el tarado de Juanchi que se arrepió mal con Sofía, por eso No, pero... Hijo, estoy harto de que te veas envueltos en despelotes por esta chica Siempre... Ay, está arriba, pero a ella le pegaron, pasó algo, ¿está bien la nena? No, 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 está bien Ay, yo voy, carita, pará Gracias, señora, estoy ocupada A ver ¡Hola, Loli! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien Podría estar mejor, pero no me quejo Bueno, me alegro, escúchame, está mi hija, necesito hablar con ella Está tu hija, pero quisiera intercambiar unas palabritas con vos Sí, obvio Un segundito, nada más, sentate, por favor Dale Mira, yo sé que ustedes están atravesando un momento complicado Y te pido perdón por meterme en tu vida, pero... Tus desprolijidades están afectando un poco a mi familia, ¿sabes? Ah, sí Sí Sí, sí, lo entiendo y te pido mil disculpas De todos modos, quiero compartir con vos que hoy estuve hablando con una persona Que me hizo dar cuenta de que, la verdad, que puedo empezar una nueva vida y estar mucho más feliz Así que, a partir de hoy, todo diferente Qué suena Me alegro un montón No sé con quién habrás hablado ni qué te habrá dicho, pero vuelvo a meterme en tu vida Yo creo que Sofía necesita una madre que le dé el ejemplo y que sea firme Claro ¿Entendés? Porque lo que yo siento es que tus desprolijidades la están afectando a ella Y de rebote lo afectan a Martín, que hoy se agarró a trompadas para defenderla, ¿viste? Ah, sí Entonces lo que yo creo, sí, lo que yo creo es que va a ser mejor que ella no esté más en esta casa Ah Ah, bueno, bueno, sí, sí No, 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 está bien, está bien, perfecto, Loli Lo que me llama la atención es que un poquito como que vos hablas así como tan suelta de mis desprolijidades Y yo, en cambio, no, soy un poco más discreta con las tuyas, ¿no? ¿A qué te referís? A que yo por lo menos sé y siempre supe quién era el padre de mi hija ¿Vos podés decir lo mismo? Hola 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 ¿Y cómo están nuestros niños? Bien, muy bien, 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 justo Inés vino a verla a Sofía Ah, qué bueno, ¿por qué no se quedan a comer? No, 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 no ¿Por qué no? No, 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 no la vio todavía a Sofía ¿Querés subir? Ah, sí, cómo no, bueno, voy, entonces nos vemos, hasta luego Anda tranquila Loli, ¿se puede saber por qué no querés que se queden a comer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tenemos a toda la familia en mi vida acá adentro y quiero un poco de espacio Eso, me voy ¿A dónde vas? A ver a mi papá, me voy a comer con mi papá Mi muerta, te voy a dejar que te lleves la foto de mi mamá El único recuerdo hermoso que tengo en toda mi vida Escuchame, yo tengo el mismo derecho que vos Después de todo, fui yo el que pagué las vacaciones Pero no seas miserable, se lo pagó mi prima Edith Si nos invitó con la comida Pero, pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? ¡Tiraste la foto! Bueno, levantá Por favor, por favor, por favor Casi la rompés Ay, mirá Ay, Gaby Esta foto la estuve buscando tanto tiempo A los siete años, mirá Mira, no, no, no No tenía siete años ¿No ves que todavía no se le cayeron todos los dientes de leche? ¿Se lo había hecho el barnizvá? No, se lo hizo el año siguiente Sí, porque yo le regalé el reloj del abuelo Mauricio Y él, una vez que se lo puso Él no se lo sacó nunca A ver, en una faca Mirá ¿Qué? Acá era cuando tenías pelo Siempre tuve pelo Pero mirá No, no podés negar que era un tipo pintón, mirá No Vos nunca fuiste un tipo pintón El jugador es jugador a las 24 horas Yo multiplico 24 horas por 40 años Esa es la cantidad de horas que jugaste conmigo No te burles, porque yo tengo una enfermedad ¿Ah, sí? Sí, es mi enfermedad Bueno, mirá Andy tiene razón No tenemos que discutir como chicos Tenemos que hacer las cosas bien Adultamente ¿Qué quieres decir? ¿Que me perdonas? No ¿Ah, no? No, no Lo que a vos querés me ocurre Es llamar a un abogado Yo esta casa no te la doy No, no, no Yo no te pido que me dejes la casa No, no, no Lo único que te pido es que me dejes la pieza para mí solo Ah, sí ¿Y yo dónde voy a dormir? ¿Vas a dormir con Gaby? ¿Dormí con Gaby? ¿Perdón? ¿Por qué mi mamá va a dormir conmigo? No, ustedes se volvieron locos No, no, no Ay, te la re jugaste y me re defendiste y me encanta Bueno, uno hace lo que puede En serio, además me contenés y me cuidás y todo Permiso Hola chicos ¿Qué haces acá mamá? Vine a verte Sofía dale, no me la compliques tanto Bueno, ¿qué querés? Dale, ¿qué querés? Verte, no sé, hablar Quiero que vuelvas a casa además Sofía se puede quedar acá porque yo ya hablé con mis viejos y me dijeron que estaba todo bien No, justamente, acabo de hablar con tu mamá y me dijo exactamente lo contrario ¿Qué dijo mi mamá? Que Sofía no se puede seguir quedando acá ¿Mi vieja dijo eso? Uh, mostaza Sí, mostaza ¿Por qué me haces una cosa así vos? ¿Qué? ¿Así qué? Le contaste a esta tal Inés lo de la paternidad de Martín ¿Por qué? No le podés ocultar nada, no le podés mentir ¿Cómo es la cosa? Nada, nada, se le escapó a Martín Este, y después apareció buen show y no, no pudimos dibujarla Es un peligro Andrés Es un peligro que esta mujer se entere Porque yo tengo a la nena viviendo en casa Ah, pero no es ningún peligro, no va a contar nada Yo la conozco bien Ah, no, 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 sí No, no, yo sé que vos la conocés Que la conocés, que la contenés También la llevas hasta el karaoke No, es una escena de celos Es una escena de celos Pobre de tu vida Andrés Pobre de tu vida Lo que es es que vos no ves la realidad Eso es lo que es ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no te comprometés con nada Andrés Que sos un eterno adolescente No te importa a nadie de verdad Que estuviste con la mina Y te sacaron a los tiros Pero volvés con la mina evidentemente Porque te gusta Porque no te importa No sos consciente de nada No te importa el futuro No te importa un carajo nada ¿Pero qué es eso? Perdón, ¿qué estuviste investigando? ¿Cómo sabes? ¿Estuviste investigando? No, no, sos el padre de mi hijo Tengo derecho a salir de eso ¿Estuviste investigando? ¿Pero qué? No, no, bueno, sí, sí Ah, no, ya sé Vos, perdón ¿Vos estuviste con Vero? ¿Vos estuviste con Vero? ¿Qué carajo están haciendo Hablando vos y Vero de mí? ¿Pero qué carajo están haciendo Hablando de mí? No, 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 no Si vos no firmás este contrato prenupcial Acá no hay vota directamente Pero, mi amor ¿Cómo voy a hacer una cosa gringa como esa? ¿Vos te parece como un hombre Va a ser firmar a una mujer Un contrato antes de casarse? Eso no es de hombre No Y la verdad es que no tiene nada que ver con vos Porque vos sos un hombre hecho y derecho Sos un caballero como los que ya no existen Pero esto es para salvar mi buen nombre y honor Porque yo no quiero que la gente esté comentando por ahí Que me caso con vos por tu dinero Porque eso no es así Tu buen nombre y honor ya está a salvo ¿Qué? Bueno, dame el contrato Ay, bien Gracias No, tenéme la carpetita Dale Ahí va Bueno Y si Loli te pregunta algo, ¿qué le vas a decir? Yo no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago Y si te pregunta si lo firmaste, ¿qué le vas a decir? Que lo firmé Nadie se va a meter en nuestra vida Nadie va a interrumpir lo que nos pasa ¿Te das cuenta quién iba a creer que Vicky y Lauría? Ay, no ¿Te acordás? Que es con sus frenos esos, este, en los dientes Era una hueca total Y vos decís que ahora no No, es brillante, es brillante, súper inteligente Me tapó la boca Bien, si hizo eso es una emidencia Bien por Vicky y Lauría Sí, me pasó el trapo, increíble Me exorcizó Totalmente como una mano santa Me sacó los demonios de la vagancia Para ser un hombre feliz Que encuentra una nueva vida Que tiene un destino Es increíble Punto de inflexión en tu vida, Tuca Bien, un antes y un después de Vicky y Lauría Venimos por eso Exactamente ¿Te das cuenta? Me he dedicado a hacer fiestas Es ser fiestista Amatermente Y ahora es una vocación Encontré que es mi vocación, mi salida Tengo una deuda con la humanidad ¿Te das cuenta? Mira, este también La sabe, Clara ¿Este? ¿Qué sabe? Que sé, que sé que estás en cualquiera ¿Qué te pasa? Soy mi amigo, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la tuya? ¿Eh? Pará, ¿qué hice? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué empezás a hablar de la vida de los demás? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Tan aburrida es tu vida Que te la pasás hablando de la mía? ¿Qué te pasa con tu vida? Hola 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 ¿Cómo fue la comida de tu papá? Bien, bien, tranqui ¿Dónde comieron? En la parrillita de... Que comemos siempre con mi papá Que es la preferida de él ¿Y qué comieron? Carne Con ensalada ¿Ah, sí? ¿Te va rico? ¿Te va buena? Sí Loli ¿Sí? ¿Vos a mí me vas a seguir mintiendo? Vos no estuviste comiendo con tu papá ¿Sí? Vos estuviste con Andrés Gottscher ¿Qué historia tenés con ese tipo? Si llegan a vender la casa, ¿dónde vas a vivir? ¿Y dónde vas a vivir? Con los robes, en una plaza, ¿eh? Mirá, cada uno arreglate vos sola, yo... Mirá, da al matadero a vivir ¡Ay, no te salgas! ¡Ay, no te salgas! ¡Andrés, Andrés, Andrés, no te salgas! Sofía tiene un problema con su mamá Y tiene que resolverlo Y para resolverlo tiene que estar en su casa, hijo Estás lavando las manos, mamá ¡Yo te lavo las manos! Sí, si encima me tirás todo el quilombo a mí Mirá, no me hagas hablar, ¿eh? Son gastos privados, páratelos vos ¿De dónde voy a sacar la plata, a ver? ¡Anda a trabajar! Como si los 40 años que trabaqué Le hice de todo en esta casa No me hubiera salido de nada Perdóname, que te despierte Martín desapareció Deben estar los de algún compañero No los veo haciendo locuras ¿Qué fueron? Mirá si se tomaron un micro Vos lo haces bien, Andrés Ay, no, Ana, por Dios Sí, no, no Por supuesto, sos una mujer casada Y sé que es complicado Loli Inés ¿Cómo cuántas personas más te pensás que te voy a compartir? Vos me tratás a mí como si fuera una estúpida Bienvenidos al programa favorito de la familia Argentina Now I've had the time of my life No, I never felt like this before Yes, I swear It's a truth And I owe it all to you We saw the writing on the wall As we felt this magical fantasy Ya Vamos, 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 vamos Que se puede, vamos Arriba, vamos Y lleguimos en el ping pong de preguntas y respuestas Vení, 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 vení Nombre y colegio, pequeño Victoria Lauría del Instituto Nacional